2 2 3 2 3 3 4 4 4 5 6 6 7 8 8 10 10 11 11 12 13 13 16 13 14 15 15 15 16 16 16 16 17 16 17 17 17 18 19 19 20 20 20 20 21 21 Como vengan con su voto La asumiración A la combinación pega Véalo, véalo, no hace música Dios mío ¡Aplausos para el músico! 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 ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Se merece un poquito más! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Que es eso, Gucci! ¡Vamos, muchachos! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡No para, no para, no para! ¡Excelente, excelente! ¡Eso, oh! ¡Y vamos! ¡Vaya atrás tenemos que mirar la bolita! ¡Muy bien, ¡qué es eso! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Como bien su moto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vaya atrás tenemos que mirar el otro! ¡Eso, hey! ¡Muy bien, muy bien! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!